Ahora vamos a dialogar nuevamente con Augusto Casmus acerca de la presión de plagas en el cultivo de soja, en este caso con orugas desfoliadoras. En general el complejo de orugas desfoliadoras vimos como un atraso de las mismas, una aparición un poco más tardía. Acá lo que se tiene que tener en cuenta es que por ahí en lotes que se han sembrado un poco más tarde, que todavía están vegetando, con follaje todavía tierno, pueden sufrir algún ataque de estas orugas desfoliadoras. Volvemos de nuevo a lo anterior. Los de soja que han sido sembrados tarde, por lo general no van a desarrollar una buena o una gran estructura de planta. De nuevo volvemos al mensaje. Yo en una planta de estructura menor no voy a tener un índice área foliar muchas veces adecuado para tener un rendimiento óptimo. Entonces el poco índice área foliar lo tengo que proteger, digamos, contra estas plagas. Hablando de orugas desfoliadoras. También lo otro, Jorge, que quería mencionar es que se han reportado en algunas zonas, no acá en el norte, pero sí en algunas zonas, problemas con alguna especie que en principio era controlada por soja intacta y hoy está apareciendo resistencia, que en el caso de la oruga medidora, frachiclusia nu, hay reportes en Córdoba, hay reportes en Santa Fe de ataques de esta especie en soja intacta. En Chaco también. En Chaco también. Acá en el norte tuvimos algunos reportes de ataques que fueron controlados en el mes de enero, digamos, pero también el productor debe tener presente, digamos, que en la soja intacta, debido a este tipo de situación, es importante que la siga como para ver si hay ocurrencia de esta especie, digamos, que ya ha generado resistencia y que está ocasionando algunos problemas en algunas zonas del país y también, que es donde se la detectó la campaña pasada, digamos, en zonas de Brasil, donde reportan daños importantes en soja intacta. Entonces, el productor, por ahí muchas veces, cuando uno va a un lote intacta, dice, no, problema, la oruga acá no voy a tener, me tengo que concentrar en el picudo y en la chinche. Bueno, tenemos que comenzar a observar este tipo de situación para tomar medidas en tiempo y forma. En el caso de que se detecten, ya saben que desde la estación experimental estamos atentos a este problema, digamos, como para comenzar a hacer los estudios pertinentes a esta problemática. Proteger la tecnología, esto para nosotros es una herramienta muy valiosa, la soja intacta, digamos, porque nos controla muchos problemas que son complejos de manejar en la soja RR1. Uno de esos problemas son las orugas medidoras. Entonces, el productor también tiene que tener en cuenta que cuando adopta esta tecnología tiene que incorporar ciertas estrategias para tratar de retrasar el mayor tiempo posible la aparición, digamos, de estas problemáticas, de estas resistencias. Nosotros, en lo que es Rachi plus anu, los estudios que tenemos de dinámica, por lo general acá en el norte es una especie que comienza a aparecer en diciembre, enero, y ya básicamente en el mes de febrero la especie medidora que predomina en el cultivo de soja es falsa medidora, que hoy se incluyen. Que esa especie hasta el momento no tenemos reporte de que ha adquirido resistencia a la soja intacta. O sea, la soja intacta está controlando hasta el momento falsa medidora. El problema está con la medidora Rachi plus anu, que es la que ha generado ya problemas de resistencia. Vos ahora tenés que tener en cuenta que Bayer, que era la empresa, digamos, dueña de la tecnología intacta, salió del mercado de acá, de Argentina, con ese tipo de tecnología. Entonces, por lo menos en un mediano plazo va a ser una tecnología, digamos, que no va a evolucionar, digamos, desde el punto de vista de los semilleros. Porque, por lo menos lo que tenemos entendido nosotros, si bien la tecnología ya está, digamos, en el medio, pero las empresas, digamos, no van a incorporar nuevas variedades de soja intacta, referido a eso, digamos. Entonces, se ha visto esta última campaña una importante adopción, digamos, porque, bueno, no se va a pagar ya el tema de regalías por soja intacta, digamos, como Bayer dueña de la tecnología, se retiró del mercado. Entonces, eso quedó ahí en la nada, por llamarlo de alguna forma. Pero el productor tiene que tener en cuenta que esa tecnología, independientemente de que ya no se la vaya a comercializar, es muy valiosa para nosotros porque controla problemas que son muy importantes en el cultivo de soja. De ahí que debe adoptar absolutamente todo el paquete tecnológico disponible como para que esta tecnología siga vigente y de alguna forma siga resistiendo a los ataques de orugas que realmente causan muchísimo daño, muchísimo perjuicio al sector. Exactamente, Jorge. Yendo a un tiempito atrás, este año, donde hubo una sequía muy importante, a la RAN, que digamos que se extendió un poco más en las hojas RR1, hubo ataques muy importantes de orugas borilleras. En etapas iniciales, o sea, con plantas de soja muy chiquitas, ya estaba instalada la plaga. Y esa es una plaga que hasta el momento la tecnología intacta la está controlando. Entonces, por ahí, el productor en lotes con soja RR1 muchas veces hizo una, dos o más aplicaciones para controlar orugas borilleras, mientras que la soja intacta, digamos, la tecnología me ofreció un control y una protección inicial contra esa plaga. Entonces, ya de movida, digamos, es una tecnología que ya no aportó control sobre una especie que estuvo muy presente en otro tipo de soja.